Estamos en esta entrevista con Gabriel Jofré, huerquen de Malagú, Uluache, que es una comunidad mapuche del sur mendocino. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para darnos esta entrevista. Mari Mari, ¿cómo están? ¿Cómo están? Con Puche, con Pubenuy. Por aquí, por el territorio ancestral de Malagüe, ahí a disposición para una conversa. Desde Giramundo queríamos poder hablar sobre distintos aspectos que vienen pasando en Malagüe, vinculadas sobre todo a proyectos turísticos o económicos. Y para empezar queríamos preguntarte sobre lo que había pasado en la audiencia de la SUFRE. Bueno, primero comentar que nosotros ya desde el año 2019 iniciamos diferentes acciones administrativas tendientes a buscar información con respecto a un proyecto de inversión turística conocido como de la SUFRE. Y básicamente lo que nos preocupaba era que teníamos información por los medios de comunicación, pero no teníamos ninguna información, digamos, oficial de algún tipo de procedimiento administrativo, etcétera, que hiciera esta empresa. Lo que sí encontramos en el 2019 es los domos, en principio instalados en la zona, en el verano. En el verano del 2019 sobre todo fue en ese tiempo novedad de que la gente de las comunidades que venía bajando y que se encontró a este equipo de personas instalando todas esas construcciones, sino que a su vez fue la erupción del Peteroa, la última erupción del Peteroa. Duró casi dos meses y con un nivel de afectación en toda la zona. Nosotros hicimos un operativo de emergencia, de acceso a barbijo y sobre todo seguimiento, porque bueno, la erupción fue, no fue común. Después tuvimos un montón de información acerca de esto. Y bueno, en una de esas reuniones del comité de emergencia que se conformó, nosotros consultamos que ese equipo era un equipo de investigadores. Ahí se hizo un medio, se pusieron medio preocupados ahí la gente de la provincia de defensa civil y lo que sería la gestión local, diciendo que no, que era un emprendimiento privado, un emprendimiento privado. Nosotros nos enteramos de que había un emprendimiento privado. Nosotros pensábamos que era el monitoreo del volcán. En la audiencia, uno de los planteos que se llevaron adelante, sobre todo también el sector científico, es que es una zona volcánica, digamos, con mucha peligrosidad y que no hay un plan de contingencia real frente a un tipo de catástrofe que pueda originarse, digamos, en el tema, en la zona, a partir de la erupción del volcán. Puede destacar que el proyecto de la SUFRE es un proyecto de un centro turístico, pero a una altura, digamos, muy grande en la zona, digamos, de la cordillera, digamos, para quienes nos están escuchando, y a la cual tampoco se tiene fácil acceso, ¿no? Como que tiene algunas particularidades. Entonces está bueno esto que está recuperando de cómo también ustedes se enteraron de este proyecto, porque, bueno, un poco de alguna manera da cuenta, precisamente, de también para quienes está destinado esta propuesta turística. Y ahí hay termas, aguas termales, hay toda una vega de montaña que es, entendimos también lo que surgió en la audiencia pública cuando participamos por otros especialistas, que es la zona con mayor cantidad de vegas de altura, o humedales de altura, como se lo conoce, de la provincia, y no sé si a la argentina, pero creo que es una gran extensión de vegas, que salen desde las nacientes, porque ahí hay un glaciar también, hay varios glaciares, pero hay un glaciar grande en el Peteroa, y bueno, ahí hay un paso internacional que se llama el Paso Vergara, que en realidad no tiene transitabilidades de tierra, digamos, ¿no? Hay un puesto de gendarmería en la base del volcán. De hecho, todo lo previo a esto es que había un juicio, un juicio por parte del Estado, que el Estado le ganó a un privado que quiso utilizar los baños, quiso hacer un desarrollo turístico. Inclusive, eso es uno de los antecedentes que se discute, porque lo que dice la empresa es haber comprado derechos posesorios de dos puesteros de la zona, que en realidad, digamos, uno solo de ellos tiene características de puesteros, pero que, digamos, no lleva a todos los animales, sino el ganado vacuno, y el otro es Cabús, que esos nunca fueron puesteros, en realidad solo era gente que tenía animales, los llevaba a esa zona, pero no eran de familias posteras, digamos, eran empresarios locales. Entonces, hay un antecedente de que el Estado Nacional, en ese juicio, le negó, digamos, el uso de esos baños termales, que son tradicionales, mucha gente va a esos baños. Está prohibido el acceso, digamos, público, y bueno, una de las cosas que pasó en este tiempo, que ya está funcionando, que es otro punto para entender, no solo que empezaron a trabajar, sino que nunca se hizo un impacto ambiental, y ya llevan casi cuatro años de estar haciendo uso del territorio, de hecho ya están habilitados como Hotel Boutique, ellos tienen, hay que decirlo, digamos, este año, ya tienen el permiso que le otorgó la provincia por la, cuando le hace la entrega de las 12.000 hectáreas, ¿sí? Que eso ya es a fines del 2021, ¿no? Y nos enteramos todos a mediados del 2023, porque fue en diciembre, claro, que el 23 de diciembre, cuando estaban todos en la fiesta, que sacó el decreto que le otorga el uso, digamos, y lo que dicen ahí, en ese tiempo, nosotros hicimos consultas públicas también, preguntamos a través de los medios, también pedimos que se buscara información, y todo esto siempre con información que aparecía en los medios, y la documentación que había formal o oficial, era muy contradictoria, después resulta que la AVE hace intervención también, de hecho, una de las cosas que se planteó en la audiencia también, es que hoy hay un juicio iniciado por la AVE, están en una instancia de mediación, una instancia de conciliación, dicen, nosotros eso, digamos, tenemos poco conocimiento porque no nos hemos hecho parte, y entonces, si hay un proceso judicial, ¿por qué se hace una audiencia pública? Decidimos la nulidad como organización malalueche, como parte de las comunidades también mapuche, porque no solo eso, sino que no se hizo el proceso de consulta, que es un derecho establecido en la Constitución, pero aparte también incorporaron, por ejemplo, dentro de la documentación, un dictamen sectorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no es un dictamen sectorial, no, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no interviene en los estudios de impacto ambiental, porque el proceso de consulta es un proceso en paralelo, autónomo, o sea, el proceso de consulta es un derecho específico de los pueblos indígenas para obtener el consentimiento, o sea, el acuerdo o no sobre las actividades que se realizan en los territorios, en sus territorios comunitarios o en los territorios aledaños que podrían afectar el desarrollo de su vida comunitaria. Se hizo en la audiencia, para ir concreto sobre esto, una gran cantidad de observaciones, y hubo una parte, unos participantes, que lo que decían no eran aportes sobre las características del proyecto en sí, o sea, cómo iban a usar, de qué manera, algún tipo de planteo diciendo, bueno, estamos a favor pero tendrían que mejorar tal cosa, estamos a favor pero deberían ampliar tal cosa, sino que decían, es un hermoso proyecto, es lo mejor que se está haciendo, o sea, no hacían observaciones sobre el proyecto de carácter técnico, sino que daban una opinión de relevancia, sobre todo, digamos, de carácter, si se quiere, de opinión sin fundamento técnico, solo diciendo, y otro tanto de gente que apoyó, que no fue la mayoría, digamos, la mayoría fueron oposiciones claramente de participantes que rechazaron o que hicieron planteos técnicos de inviabilidad, pero una porción de esta gente que venía a avalar el proyecto resulta que eran los clientes, digamos, los prestadores de servicios, quienes hoy le están ofreciendo un servicio a la SUFRE. Entonces, de alguna manera lo que estoy diciendo ahí es, básicamente, presionando a parte de la población porque vienen y dicen que están comprando insumo y todo para la zona, que de hecho ahí Daniel Funes fue muy interesante, un miembro de la Asamblea de San Carlos lo que planteó, porque dijo, bueno, pero si esto es ilegal, hay un juicio, hay un montón de violaciones a la ley, a la ley indígena, a la ley, entonces quiere decir que esos prestadores de servicios posiblemente sean cómplices de un delito. Esto fue interesante cuando se planteó porque entonces vos le das el aval, o venía a decir que estaba en ese proyecto, pues le están haciendo un aporte, y eso en realidad rosa, digamos, rosa la legalidad, porque quiere decir que vos estás comprando testimonios, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ese es el marco de la audiencia en general. Insisto en que no solo, digamos, lo ambiental, sino lo ambiental y lo social, porque no es una sola cosa, no es solo afectamos a eso y lo queremos dejar que nadie haga, no, no, nosotros no estamos planteando que no se hagan actividades en la montaña, nosotros lo que planteamos es que en todo caso las actividades, cuando aplican el criterio sustentable, lo primero que tienen que tomar es la dinámica histórica que se usa en la zona y cómo vamos lentamente, en todo caso, viendo qué se hace, dónde, de qué manera y con qué dinámica, porque si no ahora lo único que ejerce es una presión sobre la población, una presión para el desarraigo en muchos casos, y para el arraigo de gente que no es de la zona, que eso es lo otro, mano de obra local y todo eso en realidad derrama un poquito. Bueno, para seguir con la entrevista, hablamos del turismo y ahora te queríamos preguntar sobre el polo logístico de Patamora, que también está en el departamento de Malarue, pero más hacia el sur, y por lo que estuvimos investigando, el polo Mapuche viene desde hace años atravesando una situación conflictiva en lo que sería la zona donde se desarrollaría este proyecto, pero está vinculada a la actividad petrolera y minera. ¿Qué implicancias tiene para ustedes el desarrollo de este proyecto? ¿Cómo lo vienen viendo desde la comunidad? En la zona hace mucho tiempo que se reclama que haya, que la provincia de Mendoza tenga una presencia institucional. La zona está administrada por Neuquén, todo lo que es la zona de Patamora y el sur de Mendoza, pero los controles y los mecanismos de control los ejerce la provincia. Un dato es que hay tres técnicos en la dirección de protección ambiental que están acá en la ciudad de Malarue, que estamos a 300 kilómetros de Patamora, 350 de la zona del Corcobo, y hay más de 2.000 pozos petroleros, entonces la verdad que no sé qué capacidad de control tienen, de hecho lo hemos hablado en muchas oportunidades, porque ahí hay un tema que es la cuenca y las áreas de licitación, si bien las maneja la provincia, las empresas tienen sus casas matrices o sus casas bases del lado de Neuquén. De hecho, bastante población de la zona se ha ido yendo a vivir al rincón de los sauces y entonces son de Mendoza pero viven también al rincón de los sauces. De hecho pasan entre 900 a 1.000, 1.200, depende los días de trabajadores por el puente de Patamora hacia el lado de Mendoza. Y no hay un control de Mendoza, no hay quien se establezca ahí, de hecho hay unas bases. Ahora, la provincia de Mendoza instaló la minera Vale en su momento y como la minera Vale no avanzó toda la estructura que quedó, que es un pasivo ambiental en realidad hasta el momento, fue entre ida y vuelta y una historia más larga que contar, pero hoy está bajo la tutela de la provincia, hoy está, es la provincia, el gobierno provincial quien tiene lo que sería el proyecto Potasio Río Colorado. Entonces, tanto Patamora como Potasio Río Colorado se convierten en una condición de instalar un polo logístico, industrial y no sé qué más que quieren hacer. Ahora, cuando avanzan en esos territorios, en la parte de Patamora expropiaron, hicieron leyes expropiatorias y han afectado a pobladores locales que no han tenido la posibilidad de generar una demanda clara en su momento porque no los asesoran, no les dan el procedimiento claro, no les explican y a su vez hay una presión muy alta porque todo el tiempo están diciendo que van a desarrollar esto lo mismo de siempre, miles puestos de trabajo, mucha plata. Lo cierto, nosotros compartimos una preocupación clara, el territorio está súper impactado por la actividad petrolera, es una parte de vaca muerta y está súper impactado y nosotros lo hemos dicho, cuando hacemos las denuncias a las empresas tenemos que esperar, tenemos que mandarlas a Neuquén. Así sea YPF, esto es grave en cuanto a las jurisdicciones porque hoy largan lo del polo industrial y todo esto, pero no han establecido, por ejemplo, servicios básicos, el acceso al agua, el acceso a la electricidad, el ordenamiento de las actividades en el espacio, no han dicho claramente qué van a ocupar y las familias, por ejemplo, que están en la zona, la verdad que quedan expuestos a que mañana, digamos, le saquen parte de su territorio que aparte ya está súper impactado por la actividad petrolera. Desde hace ya varios años que venimos haciendo informes, presentaciones y que lo que ellos dicen, digamos, cuando este en el caso del gobierno de la provincia en particular, es que nosotros somos los terroristas, que nosotros somos, ahora son avivados porque se ponen donde hay petróleo cuando en realidad están los abuelos nuestros enterrados ahí, o sea, los abuelos de la familia de la zona se han nacido, han criado y ya llevan cientos de años en el lugar. Aparte hay que vivir en esos lugares porque ahora está el petróleo y tiene esa forma, pero la forma de vida nuestra es otra. Y la verdad que para nosotros está siempre generando contradicciones porque hay una idea de progreso que es expulsiva de la población local y de su forma de vida, de su forma de desarrollo, cuando en realidad después venden que sí, que es sustentable, que se hace todo acorde y que supuestamente los usurpadores somos nosotros, que venimos después, cuando en realidad hemos estado antes de que se instalara cualquiera de esas torres de petróleo, de esas esplanadas, caminos. Nosotros uno de los conflictos que tuvimos en un momento terrible, que no lo podemos entender, no tiene lógica, es que estaban señalizando el camino que pasa por adelante del puesto de una comunidad, si pasa a 5 metros, 10 metros, porque hicieron el camino y la familia se instaló ahí al lado también, porque hay una vertiente de agua, y les pedíamos que pusieran una señalización de que había un puesto de crianza de animales, por lo menos un cartelito que había cuidado con la cabra. Y para no darnos el favor, porque ellos decían que nosotros si solicitábamos nos daban el reconocimiento como comunidad indígena, para desconocernos como comunidad indígena, no nos recibían la documentación, o sea, nos rechazaban las notas y nunca señalizaron, entonces le mataban cabras dos por tres a la familia. De hecho, hay lugares donde hay, digamos, pasivos, que le llamamos así, o sea, hay, no sé, fosas, se caen las cabras, se mueren, digamos, animales de todo tipo caen ahí, y después viene y te dice, bueno, ¿cuánto sale la cabra? Te la pago, y listo. Esa zona está llena de una conflictividad con la población, pero la población, como te decía, con el azufre y con otros, ve un grado de impunidad muy alto. Es muy difícil que reaccione, o sea, nosotros como organización hemos podido ir acompañando, y por eso hoy día también estamos siendo sujetos de un hostigamiento muy alto por el gobierno provincial, solo por no cumplir las leyes, o sea, solo porque parece que les estorbamos, o porque deberían hacer procedimientos administrativos que para la empresa, digamos, es un trámite más, porque ustedes saben que para que una empresa funcione tienen que tener un montón de normas, y son, y todo lo demás, y llenan papelitos, sin embargo, venir y hacer un planteamiento con un poblador local, con un miembro de una comunidad, con un postero transformante, para ellos es, no, nos demoran, para qué le vamos a hacer algo a esta gente, entregarle una plata y listo, arreglarlo rápido, total, ellos sacan millones de dólares por día de un pozo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo se lleva la discusión a la mano de obra, nuevamente, a las condiciones, no sé qué, digamos, de proyección económica, y no del impacto social, ambiental que se tiene en la zona, y de cuándo se va a resolver el tema de los pasivos ambientales. Bueno, Gabriel, te agradecemos un montón por esta comunicación, y bueno, seguimos al pendiente de lo que vaya pasando con Patamora, a ver cómo avanza con este proyecto que hoy ya obtuvo la sanción completa, y que bueno, sí, se presenta como una gran promesa, pero en los hechos vemos que hay un montón de irregularidades, y que los únicos beneficiados son unos muy pocos, con un gran impacto, como decís, en lo social y en lo ambiental. Así que bueno, te agradecemos por la comunicación.